Está caliente, ten cuidado. Gracias. No puedo creer que haya hecho esa estupidez. ¿Pues qué fue lo que pasó? Estaba yo pasado de tragos y... Me fui a ver a la Lupe y... Ya cuando la tuve ahí de frente, así, con el cuerpo bien macizo, pues me... me dieron ganas. ¿Y ella qué hizo? Pues me ha rechazado porque nunca le gustó que... me lo fuera encima borracho. Entonces yo la agarré a la fuerza y tenía muchas ganas. No, 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 que no voy a hacer nada. Llegó mi hija por atrás, me dio un botellazo en la cabeza, me desmayé. Aprendes, ¿verdad, Bertrán? Sí, tú y la patada. Yo no puedo creer que hayas caído tan bajo, que se te olvidó que tienes una mujer, un hijo. Ella también es mi mujer, también es mi hija. Pero en la vida pasada... me tengo que ver por ellas. Ella es mi mujer. ¿Y la otra? También. Pero que si es la legal de... mi esposa. ¿Cuál es tu plan, Bertrán? Tener dos mujeres, dos esposas, tú tienes que elegir. Y no hay veces mucho, no es tan difícil. ¿A cuál de las dos amas? ¿A la esposa de Bertrán o a la del chino?